Teta Bailante al lugar de la primera vez que te vi Cuando me tocas mi piel, date a las que vuelan por ti ¿Recuerdas cuando éramos niños? Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, nena, ¿dónde vas? ¿Recuerdas cuando éramos niños? Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? Ay, tu amor es mi vida de veras La sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, tu amor es mi vida de veras La sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, tu amor es mi vida de veras La sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, amor, es mi vida de veras La sangre de mis venas La sangre de mis venas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo disfruto y me alivia el dolor Si eres mío no me falta nada Una bailante al lugar de la primera vez que te vi Cuando me tocas mis piernas de alas que vuelan por ti ¿Recuerdas cuando éramos niños? Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? ¿Recuerdas cuando éramos niños? Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? Ay, amor, es mi vida de veras La sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, amor, es mi vida de veras, la sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, amor, es mi vida de veras, la sangre de mis venas La sangre de mis venas Ay, amor, es mi vida de veras, la sangre de mis venas La sangre de mis venas ¡Oh, oh, 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 oh!